hola chicos como estáis espero que muy 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 bien yo soy ingrid bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro episodio de dream house donde construimos las casas del sueño de nuestros sims aquí tenemos la dream house número 11 vale y como veis la casa ya está construida no es una construcción desde cero sino que es una remodelación o una rehabilitación o una renovación vale de una casa que ya venía hecha vale esta casa es para la familia roca que nos la enviado nancy y nancy nos ha escrito un email diciendo lo siguiente hola soy nancy y me encantan mucho tus vídeos creo que te mereces muchos más suscriptores tienes una personalidad y una voz muy tranquilizadora muchísimas gracias nancy un besito ya te había mandado un correo antes pero no había podido subir el zip pero ahora ya pude ojalá elijas mi casa y le hagas una remodelación estaría muy contenta quisiera que le hicieras una reforma a la casa de mis sims ya que ellos son una familia del reto legacy y llevan ya mucho tiempo viviendo en ella me gustaría una reforma ya que me me encanta el estilo que le das a la construcción aquí tienes tu casita nancy seguimos dice ellos son la familia roca y está conformada por ocho sims lilo roca que es una hija de uno de los más grandes dj que es paolo roca su mamá era modelo y le encanta la fotografía por lo que hay muchas fotografías regadas por toda la casa y esto es lo que más le encanta las pinturas y la fotografía y las fotografías de su mamá ella es mezquina cleptómana y sociable le encanta el color negro y rojo es una chica muy tumblr y le encanta el estilo hippie y tener un montón de plantas por todo el interior de la casa además de que le gustaría un cuarto espacioso el padre de la familia es pablo espinosa él es un alguien y no le importa quién pueda saberlo él ha encontrado su alma gemela en lilo y es sociable romántico y familiar él deja la decoración de la casa a su mujer y no le importa sólo pide un laboratorio secreto donde él pueda ser el científico loco que es la hija mayor marian roca tiene de aspiraciones tener una gran familia feliz y es guasona coleguita y es adolescente es muy femenina y quiere tener su cuarto propio y le encanta el color rosa y morado le encantan también las cosas femeninas en su habitación julian roca es el único varón de la unidad doméstica está rodeado de todas sus hermanas él es alguien muy alegre y quiere tener su propia habitación también le encantan los deportes nadar y divertirse en la piscina merlo roca ella es cleptomana y le encanta estar al aire libre y los lugares oscuros así que le encantaría que su cuarto estuviera en el sótano que irán un roca es una niña solitaria que le encanta leer y las habilidades como la lógica y donde use su cerebro le encanta compartir cuarto con su hermana anne que es un genio y quiere ser doctora de mayor le encanta leer y la pintura por último tenemos a galaxia roca que es un bebé alien o sea son los dos papás y seis hijos vale les gustaría una reforma total de su casa pero conservando las fotos de la familia ellos viven en oasis springs en un solar el más grande que hay en oasis springs y les gustaría una casa con exterior tipo industrial debería tener cinco cuartos y el matrimonial debería ser amplio con colores oscuros muchas plantas y temática hippie al menos tiene que tener tres baños y el cuarto del bebé tiene que ser de temática espacial les gustan las ventanas grandes y mucho verde y un área de ocio y temática para toda la familia con un despacho para la madre y un laboratorio para el padre y un área de juegos para los niños el presupuesto de la reforma es de 100.000 simoleones tengo todos los packs y expansiones también podrías hacer en la casa un tipo de cementerio para tres lápidas ya que ahí están sepultados sus padres que sea con muchas flores con una valla y una zona para jardín de plantas ya que ahí tienen plantadas muchas cosas de la madre que también era jardinera y un lugar para ver películas la verdad es que nancy me ha costado bastante leer tu email vale pero no hay problema entendido todo perfectamente aquí tienes tu casita espero que te guste mucho como os digo siempre lo más importante es que os guste las casitas que construyo vale ya sé que el email ha sido bastante largo pero bueno nancy tenía mucho muy claro lo que quería tenía muchas especificaciones y yo he intentado aproximarme lo máximo posible vale la casa por el exterior parece bastante pequeña o sea no os dejéis engañar porque la verdad es que es eso que parece muy pequeña desde fuera pero luego una vez entras hay un montón de espacio y tiene tres plantas o sea tiene dos plantas la planta baja la planta superior y tiene un sótano abajo vale o sea que es una casa bastante grande la verdad es que es una de las construcciones más largas ya sé que siempre lo digo pero es que no sé si es que cada vez que construyo dream house le pongo más detalles o me inspiro más o no sé qué es lo que pasa pero cada vez tardó más y esta construcción eran cuatro horas y media que también puede ser porque era una casa enorme y tenía muchísimos sims y tenía muchísimas habitaciones y tal que también puede ser por eso pero ya os digo cuatro horas y media de construcción que al final ya estaba que me volvía loca loca decía pero madre mía que no se acaba nunca o sea la verdad es que disfrutado muchísimo de esta construcción pero sí que ha sido muy muy larga y ya sabéis qué pasa que cuando son construcciones muy largas al final ya llega un momento que que me quedo sin ideas es como que pongo aquí y ahora que pongo pero bueno la verdad es que es eso que sí que lo ha disfrutado mucho muchas gracias nancy por tu email y ya os digo que aquí la tenéis la verdad es que estoy súper orgullosa de ella y ya te habéis visto la cocina que también ha hecho del estilo industrial y bueno aunque nancy tenía muchas especificaciones vale no me quedaba claro muy bien el estilo del interior de la casa entonces he hecho como una mezcla yo sé que a la madre le gustaba el estilo hippie que de fuera fuera industrial pero dentro así como con colores vivos estilo hippie no y eso es lo que intentado en lo que intentado concentrarme aunque por fuera y incluso por dentro las paredes sean así más de tonos oscuros y neutros por dentro hay bastantes colores que llaman la atención en cada habitación hay un color que llama la atención por ejemplo en la cocina es el amarillo de las sillas en el salón es el verde del sofá vale y de algunas butacas todo es bastante colorido vale no no he dejado que se vea muy oscura a excepción quizá de la habitación de matrimonio que sí que me la pidió expresamente que fuera que fuera bastante oscura vale pero bueno ya veis que que tiene muchos bastantes detalles vale normalmente no pongo tantos tantos detalles la verdad es que empecé la serie no poniendo tantos detalles en las casitas y se ve que bueno que cada vez pues también depende mucho de la casa pero se ve que cada vez pues pongo más y más detalles pero sí que depende mucho de la casa así si realmente veo que queda mejor detalles que necesita que la habitación esté más llena pues sí que sí que pongo más detalles pero si realmente veo que no que no hace falta y que no que realmente no tiene sentido que lo llene de cosas pues pues lo dejo más sencillito y también depende de lo que me pidáis en este caso me ha hecho mucha gracia porque al ser una remodelación ya había cosas que venían de la otra familia o sea de la misma familia quiero decir pero de la de la otra casa vale entonces he guardado todas las fotos que he encontrado por la casa porque eso sí que me lo pidió nancy me lo pidió y además me hizo muchísima gracia porque tenía muchísimas muchísimas fotos o sea muchísimas más de 50 fotos había por lo menos y os lo digo en serio ya veréis que las voy poniendo por aquí y por allí e incluso al final ya cuando estuve a punto de acabar me sobraban fotos y era eso es una pasada todas las fotos y eso a mí me encanta es una cosa de los sims que me gusta mucho y que y que me hace mucha mucha gracia porque es muy real es muy realista el hecho de tener fotos por la casa no y además pues poder documentar así con fotografías de él la vida de tus sims y que a lo mejor pues tiene una foto de la abuela que murió o de ello que se del hermano que ahora es mayor y cuando tienen fotos de cuando era bebé y cositas así eso me hace mucha gracia es una de mis cosas preferidas de la jugabilidad de del gameplay de los sims vale y es algo que me recuerda mucho a una partida que tuve yo al principio cuando salió cuando salieron los sims y me compré el juego base tuve una partida que duró muchísimo todavía me acuerdo que se llamaba la familia riley creo que era si era la familia riley y eran dos chicas y tenían un montón de hijas adoptadas bueno hijas y hijos adoptados todos distintos y era súper buena esa partida y tenía fotos por toda la casa de todos los niños de cuando eran bebés de cuando habían crecido y ya que estaban casi todos casados y con hijos fue una partida que jugué durante muchísimo tiempo que me duró pues un año y y fue una pasada todavía me acuerdo es una de las familias que además me ha marcado de los sims pero bueno por eso me hacía mucha gracia lo de las fotografías y ya veréis bueno ya iréis viendo a medida que voy remodelando la casita pues todo lo que todas las fotitos que voy poniendo por allí que me guardé de la casa anterior vale aquí he hecho como una especie de invernadero vale para las plantitas que tampoco quería tirarlas y porque cuesta mucho esfuerzo la jardinería yo lo sé bien por el reto de las cuatro hermanas inmortales que la jardina de la jardinería es súper difícil y para crecer una planta pues podemos tardar mil años así que como lo sé bien pues he querido conservar también las plantitas y ponerlas en un invernadero para que puedan conservarlas o sea para que puedan cuidarlas y que sigan creciendo vale y también ahora veréis como voy a hacer una especie de como un templo vale como una capilla no sé cómo decirlo bien donde donde poner las lápidas que que nancy dejó en la otra casa también y que quiso que conservara que creo que esos son pues los papás ante la madre de la familia actualmente que ni siquiera sé porque nancy me envió el email hace bastante tiempo así que ni siquiera sé si si siguen vivos los los que actualmente eran los que estaban en la familia que me envió el email nancy que mal me explico o sea que no sé si están vivos los que actualmente me dijo nancy en el email otra vez en segundo y tercer intento que no sé si los que menciona nancy en el email están vivos o no ahora vale porque nancy me envió el email hace bastante tiempo por fin es que soy lo peor pero bueno chicos que me hizo mucha gracia porque puse las puse las tumbas las lápidas perdón y luego al mover una de ellas se convirtió en una urna de cenizas porque supongo que detectó el juego que ya no estaban en la en el jardín veis que no estaban en el jardín sino que estaban en el interior de algo pues entonces se hizo en así en la jarra en el jarrón de cenizas pero pero bueno los puse ahí arriba y bueno espero nancy que no te importe sino lo único que tienes que hacer es quitarlas dejarlas las los jarrones de cenizas en en el suelo afuera vale entonces te salgan las lápidas pero pero bueno quedó bastante bien y bueno ya vamos por el piso de arriba la verdad es que editando este vídeo he tenido que hacer millones de cortes porque el vídeo sin o sea sólo acelerado ya duraba 40 minutos o sea sin acelerar eran cuatro horas y media y acelerado eran 40 minutos así que lo he tenido que cortar muchísimo y todavía me ha quedado súper largo o sea es un este es como un especial dream house por la alargada por lo largo que es el vídeo y segundo porque es una reforma porque no es una una construcción normal y corriente pero bueno ahora estoy haciendo la habitación de la hija mayor vale que es marian creo que se llama si marian y dice que dijo que tenía de aspiraciones tener una gran familia feliz y que es adolescente que es muy femenina y que quiere tener su cuarto propio y que le encanta el color rosa y el morado vale y cosas femeninas así que hice pues más o menos mi representación de una habitación femenina con los colores morados y rosas así que no sé espero que a marian le guste y que esté bastante a gusto la verdad es que abajo o sea en la casa anterior las habitaciones estaban repartidas entre el sótano y el piso de arriba pero intentado poner las máximas posibles en el piso de arriba entonces hay cinco habitaciones creo no cuatro dormitorios en el piso en el segundo piso y abajo en el sótano hay dos y creo que anteriormente habían tres abajo en el sótano y cuatro arriba no y tres arriba no me acuerdo bien está igual la cuestión es que es que sí que eso he intentado pues hacer las habitaciones un poquito más pequeñas pero que puedan caber pues las máximas posibles en el piso superior vale hay que más me canso de hablar pues eso esta es la habitación de marian y al siguiente creo que va a ser como se llamaba como se llamaba julian juliano julián yo le he llamado julián pero creo que se llama julian no se conocía julian que es el único niño pobrecito rodeado de todo de mujeres bueno y su papá claro que sí y que le encantan los deportes ya veréis y lo que os dije anteriormente que todas las habitaciones tienen como un color dominante o dos como mucho vale y así pues no no sé supongo que eso es lo que a lo que nancy se refería cuando dice que es tumblr porque yo no sabía que alguien puede ser tumblr yo pensaba que tumblr era pues la página web donde de blogs y tal vale o sea sé cómo funciona tumblr yo he tenido tumblr para los sims y todo eso pero pero nunca pensé que alguien podía ser tumblr no sé eso me ha sorprendido un poquito así que no sé exactamente cómo se es cuando alguien es tumblr pero pero espero no sé aproximarme más o menos al menos un poquito a la definición que tengáis de tumblr yo es que ya os te digo que como estoy vieja pues bueno tampoco no soy tan vieja pero comparado con la generación tumblr no sé pues no sé a mí estas cosas se me escapan un poquito vale lo siento si lo sabéis decidme es que es que significa ser una persona tumblr no sé a lo mejor no sé yo creo que nancy lo tiene muy muy claro porque me ha puesto sus específicas especificaciones y luego ha añadido y la madre es tumblr es una chica muy tumblr vale pues una chica muy tumblr tú que quieres que haga yo si es también es también soy yo que no que no voy con las con las modas no voy con las no me actualizo no sé como los sims yo no me actualizo bueno chicos ya se me empieza a ir la castaña se empieza a ir la castaña estamos haciendo ahora la habitación de lo diré que es el julian que se me olvida julian o julian que le gustan mucho los los deportes y tal y no sé lo representado así con muchos pósters y tal me gusta mucho esta habitación me parece aunque sea un poquito así oscura pero con los blancos y ese verde oscuro me gusta mucho como ha quedado también he puesto una una consola y en vez de un ordenador o le he puesto ordenador si le he puesto ordenador también un ordenador y una consola o sea es súper tecnológico también le gustan los deportes tanto físicos como virtuales vale y iba a decir algo más tenía que decir algo más es que lo voy pensando mientras voy hablando luego se me olvida quería decir qué quería decir por favor ingrid por favor piensa así quería decir y esto es importante que he dejado dos habitaciones sin hacer vale están en el sótano y bueno no sé si las veréis pero eso sí nancy lo siento me dejó dos habitaciones sin hacer primero porque ya sabéis que siempre quiero dejaros algún espacio vacío por si necesitáis alargar la casa si necesitáis añadir alguna cosita más que yo no haya hecho vale y segundo porque bueno nancy me pidió un laboratorio para para el papá y un despacho para la mamá yo creo que los dos pueden ir fusionadas en la habitación que sobra abajo vale pero no lo hice básicamente por eso porque porque siempre quiero dejaros un espacio para vosotros por si queréis añadir cualquier cosa además pensé que como hacía bastante tiempo que nancy me había enviado el email estaba pensando a lo mejor los papás ya no están y si les hago un laboratorio y no les va a servir de nada pues mejor lo dejo en blanco vale y me concentro en en otras habitaciones de la casa vale y eso eso es importante así que lo siento nancy pero ya sabéis que siempre os quiero dejar un poquito de espacio para que podáis pues construir o rehacer o añadir lo que queráis en caso de que yo me deje algo de lo que de lo que me pedís vale esta es la habitación de las dos niñas que les gusta compartir la habitación que son que irá moon y ane que las dos son así más o menos les gusta les encanta leer y la lógica les gustan las actividades donde usan su cerebro y también no él ya le iba a llamar nancy nos dijo que ane era un genio y que quería ser doctora de mayor y que le encantaba leer y la pintura así que no sé he hecho esta habitación para las dos para las dos niñas que es la única que es así un poquito más infantil por decirlo de alguna manera porque realmente como me enviáis el email y yo tardo bastante en en llegar a hacer vuestra casa pues a veces pienso eso lo mismo que me ha pasado con las habitaciones que no he hecho sino que siempre pienso ya habrán crecido cuando reciban la casa o habrán crecido o ya estarán ya serán ancianos o ya habrán muerto se me viene de toda la cabeza y pienso a lo mejor les me pide una habitación de bebé y el bebé ya no es bebé el bebé ya es adolescente y entonces me quedo un poco post choc no y pienso vale ingrid has tardado muchísimo en hacer la casa así que intento adaptarme un poquito según el tiempo que haga que me habéis enviado el email y por eso pues hay algunas habitaciones por ejemplo creo que julian pues por lo que nancy me ha dicho debe ser un niño en la habitación de julian y la he hecho un poquito más de adolescente y con estas dos que son que irá moon y galaxia hay galaxia no que irá moon y ane pues me sonaba más a que eran pues supongo que las niñas y por eso pues les he hecho una habitación más de temática pues un poquito más infantil tampoco no tanto que podría ser de adolescente perfectamente pero pero eso y ahora estoy con la habitación de los papás donde el papá y la mamá que me dijo nancy que quería que fuera oscura y que tú y que tuviera bastantes plantas vale y aquí otra foto creo que esta debe ser la mamá no sé porque está bastante repetida salen bastantes fotos y y bueno ya veréis que voy poniendo fotos fotos de la boda de los padres y no sé la verdad es que como no he conocido a la familia porque creo que no si me la envió nancy desde la galería no la vi a lo mejor es que tenían contenido personalizado y no y no me salía no lo sé pero creo que no la vi así que no sabía exactamente quién era quién pero bueno la habitación de los padres y bastante con muchos cuadros que estos cuadros también los he querido conservar porque se notan que han sido pintados por por alguien de la familia que no han sido no han sido comprados de la del catálogo así que también los conserve todos conserve todos los cuadros que encontré en la casa antigua que vi que habían pintado y los he ido colocando por ahí y nada esto la habitación bastante oscura con no sé con un poquito de dorado un tocador no tiene mucho secreto y aquí en uno en el pasillo del segundo piso es donde pongo un montón de fotos pero donde hay más 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 fotos es abajo en el pasillo del sótano que ya lo veréis que es donde está el estudio de fotografía para la mamá vale y es donde puesto todas todas las fotos no todas todas no la mayoría pero ya veis que he puesto aquí muchísimas aquí va a haber unos unas poquitas más pero abajo en el sótano donde hay pues como un cuadro enorme de un montón montón de fotos además nancy que sepas que tienes muchísimo muchísimo arte para las fotos de porque este que las has hecho tú y quedan súper chulas o sea sé que has usado el el estudio de fotografía tienes un montón de arte que lo sepas yo te lo digo porque viendo las fotos o sea yo ponía las fotos pero yo me fijaba en que en que salían cada foto y son súper bonitas en las fotos así que si tenéis alguna remodelación y tenéis fotos me avisáis aunque bueno yo si me pedís una remodelación y veo las fotos en la casa pues lo que haré es guardarme es porque me hace mucha mucha ilusión es una cosita que me gusta mucho ya lo he dicho al principio y nada y estáis viendo aquí la habitación del bebé que es galaxia no sé si es un chico o sea una niña o un niño porque lo único que nancy me ha puesto es que se llama galaxia y que es un bebé alguien así que le he puesto una habitación como me ha pedido ella de temática espacial así que espero que le guste al bebé también aunque seguramente ya no sea bebé después de tanto tiempo y también aquí en el sótano está la habitación de merlo vale que es cleptómana y le encanta estar y le encanta estar al aire libre y los lugares oscuros así que le encantaría que su cuarto estuviera en el sótano y aquí le he hecho el cuarto de de merlo que ha sido pues así con colores más rojizos un poquito más oscuro y quizás sí que un poquito más adolescente tirando adulta esas de la habitación de los niños es la que tiene más aspecto de de adulto mal y bueno ya no queda mucho 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 pero bueno la verdad es que es me canso muchísimo de hablar necesito un descanso estoy estos días súper a tope y no puedo más chicos ya sé que no he subido vídeo en bastantes días pero es que de verdad es que no tengo tiempo o sea os amo porque tenéis muchísima paciencia y tenéis bueno eso tenéis muchísima paciencia conmigo y esperáis mis vídeos con los brazos abiertos que yo lo sé pero pero eso chicos que lo siento porque es que estoy a tope y no puedo o sea es que no tengo tiempo ni de grabar y si además tengo que construir una dream house y me tengo que tirar cuatro horas y medias que las saco de donde puedo os lo aseguro que saco las horas de debajo de las piedras si pudiera haría un no sé algo así jugaría con el tiempo y como el día un poco el día de la marmota no para tener tiempo de poder subir vídeos cada día pero bueno desgraciadamente no puedo así que hago lo que puedo hago lo que puedo con las obras que me quedan libres y espero que podáis perdonarme os pido por favor os pido si os pido por favor que podáis perdonar pero bueno ya estamos en el jardín por fin el jardín me ha gustado mucho 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 como ha quedado ya lo veréis al final en las fotitos que como es una casa tan grande hay miles de fotos por eso el vídeo también es bastante largo que el vídeo en sí dura unos 28 minutos y de fotos hay dos minutos o así vale es una pasada pero pero me ha gustado mucho como ha quedado el jardín es bastante bastante completo tiene varias secciones tiene una piscina tiene la barbacoa tiene como esta parte que ahora veréis donde el suelo es de piedra para para poder puedes comer o cenar por la noche que es como siempre pues mi techo preferido básico con las maderas y que haga la sombra en el suelo vale tendré que buscar el nombre de cómo se llama esto porque siempre lo uso y nunca sé cómo llamarlo una especie de techo agujereado y si me ha gustado mucho como ha quedado el jardín creo que siempre os digo que cuál es mi parte preferida de la casa y creo que mi parte preferida de la casa en este caso es el jardín vale sobre todo esta parte que me ha gustado mucho cómo ha quedado y nada la verdad es que tenía miedo porque pensé es la primera vez que me toca hacer una trinta o se no así se springs y no estoy acostumbrada a construir en oasis springs porque normalmente no juego en oasis springs así que ha sido un reto la verdad y pero me ha gustado mucho la verdad es que no esperaba que quedara tan bien porque al ser desierto es bastante difícil pues adaptarlo un poquito al a lo que es el entorno pero pero sí sí esta vez ok mackay 10 de 10 me gusta mucho como ha quedado y me ha gustado como como he podido pues jugar un poquito con con el hecho de que sea de que sea pues desértico el espacio en los alrededores así que aquí sí que queda bien una casita industrial quedaba pega bastante más que en windenburgo en buena alguna algún otro barrio creo que este es el sitio donde pegan más las las casitas industriales pero ya queda muy poquito chicos espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo si habéis llegado hasta aquí que el vídeo como es tan largo si habéis llegado hasta aquí no sé poner alguna palabra en los comentarios tipo yo que sé tortita de plátano no sé algo así vale que es lo que se me acaba de ocurrir tortita de plátano y ya está vale si habéis llegado hasta aquí porque es que soy los mejores y yo sé que algunos de vosotros os veis los vídeos hasta el final y es que os envío un besito enorme vale pero nada chicos en general espero que os haya gustado mucho 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 ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarme una manita arriba porque me ayuda mucho 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 y nada cualquier duda tenéis abajo en los comentarios y también los los links a mis redes sociales y para descargarlos la casa si no no os funciona la galería etc 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 lo de siempre pero bueno chicos un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo que sea mañana vale un besito chao 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 un besito chao